Dale movimiento a tu cuerpo esta noche Muévelo bien lento y que con el mío roce Dale movimiento a tu cuerpo esta noche Muévelo bien lento y que con el mío roce Dale a medianoche, bien así calao, perfume 2, 2, 6, bien blin blin Aún la disco me espera cual será la sierra Que a mi me toque pa' darle candela Llego yo a la disco directo a la barra Pido un gukizagual y veo una falta Que se hace que viene a donde mí a decirme Derea me latín que yo vine por ti Entonces ponte posición mamita para darte fuete Que esta noche tú y yo estamos al galete Dile a novios tuyos que recojan los moteteos Sino que mis sicarios repartan suerte Ponte posición mamita para darte fuete Esta noche tú y yo estamos al galete Dile a novios tuyos que recojan los moteteos Sino que mis sicarios repartan suerte Dale movimiento a tu cuerpo esta noche Muévelo bien lento y que con el mío roce Dale movimiento a tu cuerpo esta noche Muévelo bien lento y que con el mío roce Así que tírate al medio mami pa' ver que es lo que pasa Lo hacemos en mi cuarto o si no en tu casa Y si tu mami nos mangas Uy invítala también pa' correrme la chanza Pite Dile a esta perra que no como cuento Que yo soy pargo mujeriego y de tal más perro Mami tú querías sandunga pues toma sandunga Si no te gusta el mambo feo le metemos con la rumba Dale movimiento a tu cuerpo esta noche Muévelo bien lento y que con el mío roce Dale movimiento a tu cuerpo esta noche Muévelo bien lento y que con el mío roce Mami en latín una vez más dando palos en latino Y es Fran, 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 Villa, 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 Quechín Envuélvete, ven y baila Julita me dicen que eres peligrosa Envuélvete, ven y baila Dale mami que esta noche nos vamos a toa Envuélvete, ven y baila Julita me dicen que eres peligrosa Envuélvete, ven y baila Dale mami que esta noche nos vamos a toa